Dale likes a mi video, suscríbete a mi canal. Vamos a aclarar algo en este video. Cuando uno hace un ritual mágico, ¿no? Sobre uno mismo, ¿no? O alguien te está ayudando en un proceso mágico y hace un ritual. Supongamos una limpieza, ¿no? Energética. Tú podrías tener sensaciones, síntomas, señales muy fuertes o tú podrías no tener ninguna señal, ningún síntoma de la limpieza muy fuerte y no significa que esté mal hecha la limpieza. Lo que pasa es que cuando hacemos un ritual y experimentamos cosas agradables en el momento del ritual y después y en los días posteriores uno tiende a creer que la limpieza salió bien, lo cual suele ser cierto, ¿no? Entonces, tú hiciste la limpieza hoy y sientes un bienestar que no puedes explicar de dónde viene, en el cuerpo físico, en la energía, en el humor. Te cambió el humor, estás más alegre. Los pensamientos negativos han perdido fuerza. Esta misma noche te vas a dormir y tienes sueños donde aparece un guía espiritual y te dice que vas por buen camino, entonces eso te da seguridad. En realidad, tuve un sueño muy colorido, muy vívido, muy real, Rodrigo, donde aparecía un guía espiritual y me decía que todo estaba bien, que todo iba a salir bien, esto me dio fe, me dio fuerza. Es un sueño distinto a los sueños que suelo tener yo. Muy tridimensional, muy colorido, muy real. Entonces, claro, cuando aparecen todos estos síntomas, estas señales, nos sentimos confiados, ¿no? Ahora, uno podría hacer una limpieza y podría no experimentar nada de esto y sin embargo la limpieza está hecha perfectamente bien y se va caminando por un camino adecuado, correcto, dentro de un proceso mágico. Es más, podría haber recuerdos que tú hacía años que olvidaste. Podrían aparecer recuerdos, recuerdos de conflictos, de problemas. Entonces la persona, y podrías tener otros síntomas que ahora voy a explicar. Entonces la persona, sigamos con el mismo ejemplo. Hace una limpieza y dice, Rodrigo, mire, en realidad no me siento tan bien, pero me pasó que empiezo a recordar algo que fue muy traumático, muy doloroso hace 20 años. Esto pasó hace poquito. Entonces lo cuento. No voy a contar qué, eso sí. Entonces me di cuenta que todo este tiempo, todos estos años lo olvidé, pero no lo sané, como dice usted. Entonces, estoy dudando de si voy por buen camino porque me acordé de algo muy doloroso. Es que ese acordarse de algo muy doloroso es que eso salga, es que vos te haces consciente de algo que olvidaste 20 años y te ha estado perjudicando desde adentro de tuyo. Durante 20 años has generado síntomas, conexión con emociones tóxicas, bloqueos, depresiones, tristezas. Esto lo digo en general, no es que lo digo solo por el ejemplo de la persona que me consulta esto. Entonces, a veces se dan sensaciones o síntomas que no son tan agradables, tan cómodos, como recordar un evento doloroso de hace 20 años, pero es porque tú te estás sanando, te estás limpiando, te estás purgando. Supongamos que usted hace un ritual de amor, ¿no? Entonces hace el ritual de amor y se dan síntomas y señales positivas. Claro, es mucho más agradable eso, ¿no? Está más en sintonía con lo que nosotros deseamos. Entonces, o hiciste el ritual, o lo hizo el brujo, te vas a dormir esta noche y en los sueños aparece la persona amada y tú hablas con la persona amada y la persona amada te explica su por qué, te pide volver, te cuenta cómo está. No sé, puede haber muchas posibilidades, ¿no? Entonces al otro día tú te levantas con fuerza, con fe. Tuve un sueño muy poderoso, muy fuerte. Me encontré con la persona que yo amo, Rodrigo. Ok, fantástico, te va a dar más fuerza. Me dijo que me amaba, que estaba bloqueada. Bien. Ahora, supongamos que tú haces el ritual de amor y luego hacer el ritual caes en la desesperación y empiezas. ¿Cuándo me va a llamar mi ex? Todo me va a salir mal porque ya es la tercera vez que me deja. Seguro que esta vez no vuelve más. Todo va a salir mal. Y empiezas a funcionar en un nivel de mucha ansiedad, de mucha angustia. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que el ritual está mal hecho? No. Significa que el ritual puede estar perfectamente hecho. Pero acá falta un trabajo emocional. Falta que el grupo se haga cargo de un trabajo emocional, de un trabajo psicológico, de un trabajo para lograr una armonía mental. Porque los síntomas que está teniendo la persona, la persona va a decir, es que es el ritual, seguro, Rodrigo, porque estos síntomas pueden dar. Esos síntomas lo que muestran, que claro que se pueden dar, es que falta trabajo de purificación de la mente emocional, mental. Que no podemos solamente tomar la magia como decir, bueno, yo le veo cara de buena persona, Rodrigo, entonces le pago el trabajo y me cruzo de brazos y espero. No, eso no sirve. La magia son procesos donde, en esos procesos hay rituales, pero también hay un trabajo emocional que hay que hacer. Entonces, tú caes en la desesperación, esa desesperación hay que trabajarla, hay que purificar la mente, porque esa desesperación tiene que ver con tu estructura de la personalidad. Y si eso no lo armoniza, vas a desequilibrar tu energía. Entonces, tenga señales muy intensas, tenga síntomas muy intensos, no los tenga, no significa que vaya mal. Aparece algo desagradable, sobre ese algo hay que trabajar, hay que sanarlo, hay que darse amor uno mismo. Porque la gente dice, básicamente, ¿qué es sanarse? Es darse amor uno mismo. Cuando hay amor, las heridas se disuelven, se sanan, se cauterizan. Cuando a uno le falta amor hacia uno mismo, solamente uno recuerda un evento doloroso y genera sufrimiento, dolor, baja la autoestima, baja la energía, ¿y qué sentido tuvo? Ninguno. Ahí falta poner amor. Entonces, si aparece algo, durante un proceso mágico, el que sea, es para poder trabajarlo. No es casualidad. El universo te está diciendo, a ver, despertate. Está bien, estás haciendo este ritual mágico, pero sobre esto hay que trabajar también. ¿Se comprende el punto? Entonces, si no hay ningún síntoma o señal, no se desespere por encontrar una sensación de bienestar que quizás no aparece. ¿Por qué? Porque quizás usted viene sufriendo hace tres meses una ruptura amorosa. Entonces, es muy difícil, luego de un ritual de limpieza o de endulzamiento, que todo parezca fantástico, maravilloso. O sea, hay que recomponerse emocionalmente y energéticamente y eso a veces demora un tiempo. No sé, espero que comprenda el objetivo de este video. Gracias. 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 Gracias.